A un par de días del primer aniversario del estallido social, que se va a servir de reflexión por décadas de lo que fue este siglo XXI en la historia de Chile, por todo lo que significa y lo que sigue significando y lo que esperamos signifique de aquí en adelante también, a propósito del plebiscito que vamos a tener en un par de semanas, leo una noticia, un reportaje en CIPER, que es de los más impactantes que me ha tocado ver desde que volvió la democracia. Y se trata de este carabinero infiltrado en la hormiga que fue descubierto, porque había protagonizado un programa de Canal 13, un docu-reality con su identidad real. Dice la información de CIPER, firmada por Nicolás Sepúlveda, que en junio de este año un hombre comenzó a colaborar con organizaciones territoriales de Peñalolén, ayudó en ollas comunes y repartió mercadería incluso. Constantemente esta persona, este carabinero infiltrado, incitaba a otros integrantes de la comunidad a enfrentarse con los pacos y les decía que había que, que él había integrado la primera línea de Antofagasta de donde venía, incluso les propuso realizar un ataque sorpresa a la subcomisaría del sector. Y todos se sorprendieron, como digo, cuando está infiltrado, había aparecido en un programa de Canal 13 revelando su verdadera identidad y, como dice la nota, una persona de la hormiga lo descubrió viendo la tele en un consultorio. Bueno, además del grado de inteligencia poco inteligente de carabinero, esto demuestra un grado de deterioro de lo que le corresponde realmente a esta institución en la sociedad. Pero ya más que preocupante, es que es como una piedra sobre otra, ya que se va produciendo en torno a esta institución. Una cosa, claro, infiltrado, dice, ¿no? Y el ministro del Interior, el jefe de la policía, en su cargo de ministro del Interior, Víctor Pérez, señala entonces respecto de esto, que este carabinero no está infiltrado en un jardín infantil, él está en una organización criminal y no tiene que actuar en este, en ese contexto, dice, ¿ah? Y tiene que actuar, dice, yo no lo criticaría, dice Víctor Pérez, un conocido pinochetista, y me imagino de melancólico, de cuando la policía de carabineros realmente consideraba a la gente que vivía en poblaciones como criminales y tenía que infiltrarlos de esta manera. Pero no solamente infiltrarlos en un cumplimiento de un deber, sino que en la incitación a que cometan realmente un ilícito. Entonces la pregunta, a dos días de esta celebración, para muchos, ¿no?, que significa un despertar social en el país, ¿cuántos infiltrados más de esto hay, de este tipo, ¿no? Bajo una capucha, ¿cuántos semáforos rotos, cuántos inmuebles de uso público quemados, por ejemplo, hay también? O hubo también. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Qué va a pasar este domingo también, ¿no?, cuando gente que se quiera manifestar, tal vez el que tiene al lado no sabe quién es, que si puede ser o no puede ser un infiltrado, alguien que esté criminalizando también o ayudando a criminalizar la protesta. Y después hay medios de comunicación que van a sentar el foco de esto a pocas semanas del plebiscito que podría darle a este país un rumbo mucho más justo, mucho más equitativo. Preocupante, pero muy preocupante, porque además tenemos un general director de carabineros completamente blindado por este gobierno. ¿Por qué lo blindan tanto? ¿Por qué Mario Rosa es tan importante? ¿Por qué hay gente tan insacable para este gobierno? ¿Cuántos infiltrados más hay? Tenía doble identidad este carabinero, tenía dos roots, o sea, podría votar dos veces también, dos identidades completamente ante el registro civil. Y ahora echan al director del registro civil esta tarde después, coincidentemente con esta publicación de CIPER. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En qué no se ha convertido esta institucionalidad con este tipo de actuar de nuestra policía avalada por este gobierno? Realmente preocupante. A cuidarse, a manifestarse, pero a cuidarse también, porque el que puedes tener al lado puede ser un infiltrado, que lo que no quiere es también es criminalizar lo que se está discutiendo y lo que se está pidiendo para que este país sea mucho más equitativo, mucho más inclusivo, mucho más justo. 6 con 4. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.